Música Música El partido siempre ha sido disputado Nosotros sabíamos que iba a ser así Por la cantidad y la calidad que tenían El jugador es fuerte y cristal Pero nosotros trabajamos para eso Para dar toda la cancha Con garra, crema y adelante Nosotros dominamos De primer tiempo Pero nos faltó eso El puntazo final para el gol El profesor nos pidió más Más todo que más juego Y apretar en su cancha Esperamos sumar Para seguir punteros E invictos Sí, yo creo que los dos equipos Salieron a ganar y ellos con más Empeño porque Estamos sacando una ventaja de 9 puntos Y tenían la obligación de ganarnos Pero nosotros supimos Capear lo que ellos plantearon Para poder nosotros Equilibrar el encuentro Y bueno, el resultado se vio en el campo Un 0 a 0 que los dos estuvieron jugando De poder a poder ¿Qué faltó? ¿Lo deja satisfecho este resultado? Sí, me dejo satisfecho Porque los chicos Entregaron totalmente Aparte que mantenemos la distancia De 9 puntos Eso nos da una tranquilidad Para poder seguir trabajando Y muy contentos por el resultado Porque los chicos Se rompieron en el campo Nosotros tenemos que seguir manteniendo Esta distancia de puntaje Que tenemos Tenemos que salir a ganar allá Porque no podemos especular Porque jugar en campo sintético Con Gras Y estamos en Lima Y acá no hay local No hay nada Todos jugamos igual Y nuestro planteamiento Va a salir A ganar el partido No hay nada No hay nada